No sabe cómo se hace un ordenador. Ok, espérate, sí, aguántalo bien. Quiere que se tome. Va a ir más rápido. En estos momentos el Jeffy está... Este es para blend in. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... En estos momentos el Jeffy está pasando un... A mirar para arriba. Un inconveniente. Simplemente para que esto no diga... Venga ahí. Vamos a echarle un poquito más de agua. No le cortes agua. No le chaste agua. Aquí tenemos el Jeffy, aquí tenemos... La cinta del Jeffy. Ok. Eso es todo. Pero el Jeffy no está dando las instrucciones. La gente no va a saber cómo hacerlo. La instrucción está en... www.pub.com